Así que ven aquí. ¿Qué? ¿No terminamos? Podemos hacer las paces un momento. Podemos hacer las paces un momento. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, ¿cómo estás? Te compré esto. Te hice esto. Enseguida lo tomo. Solo dame las flores. Se va a caer. Sujétalo. Eso hago. Listo. Aquí está. Gracias. Esto se ve muy bueno. Muchas gracias. También muchas gracias. Buena suerte. Tú también, amor. Bueno, creo que olvidé la botella de vino. ¿Me detienes esto? No hay problema. No te preocupes. ¿Quieres tomar esto? Claro. Y bien, ¿cómo estuvo el desayuno? Estuvo delicioso. ¿Lo crees? Sí, el pastel de limón fue muy bueno. Tiene muy buen sabor. Me gustó mucho. Ay, Jazz. El pastel era de naranja. ¿Qué dije? ¿No dije naranja? No. Dijiste limón, pero no importa. Es un cítrico. Maldita sea. Lo siento mucho. Ay, Jazz. Puedes confundirlos. No hay ningún problema. No, no. Te lastimé. Lo siento. Ah, no. Yo lo siento. ¿Puedo hacer mejor el pastel? No, no. Yo lo siento mucho. No, no. Por favor. Yo lo siento más. Voy al sanitario. Sí, debes hacerlo. ¿Disculpa? Sí, puedes ir. Déjame acompañarte. Así es, así es. Iré contigo, ¿está bien? No, no. No es necesario. Eres muy gentil. Lo que tú quieras, pero te puedo llevar al baño. No tengo problema. Aún si estás en casa, puedes llamarme y yo iré contigo al baño. Qué amable eres. Pero yo iré sola porque puedo hacerlo. Está bien. Relájate. ¿Qué me pasa? Este no soy yo. Ayaz, contrólate. Ayaz. Sanitario. ¿Crees que estemos bien, Burcu? Yo ya no lo sé. Ya no hablamos como antes. Nunca me imaginé que esto pudiera suceder. Ay, Burcu, ya no sé qué pensar. ¿Por qué estás en pánico? Cálmate. Te vas a acostumbrar. Es solo un proceso. Uf, eso espero. Es muy raro. Ah, mi hermosa pareja. Bienvenidos. Pasen a sentarse, por favor. Pónganse cómodos. Voy por la silla. Gracias. Necesitamos a los dos. Necesitamos toda su energía. ¡Exacto! ¿Conocen a Setena y a Tess? La conozco. Oikú debe conocerla. Está muy interesada en el sector de la moda. Sí. Gracias por ser tan amable. Eres un encanto. No, gracias a ti. De nada. Si ya acabaron, vamos a hacer esto. Qué lindos. Queremos a Setena y... ...como la modelo principal de nuestro desfile. Pero no pudimos convencerla. No entiendo. ¿La vamos a convencer? Así es, ¿hayas algún problema? No hay. Pero... Ayas puede convencerla. Tiene un gran poder de persuasión. Es difícil decirte que no. Y menos cuando sonríes así. ¡Ah! ¡Es suficiente! Finalmente lograron enloquecerme. ¿Qué fue lo que les pasó? No me sirven ahora. Contrólense. Son tan falsos. Así no son ustedes, ¿o sí? Así no se comportaban en el parque. Vayan y convénzala con su energía natural. No con dulzura o ternura. No lo hagan así. ¿Entendieron? Hablas muy bonito, Ebrén. En serio. Harás lo mismo, Onem. Miren. Podemos adularnos todo el día. Pero no ustedes. Ustedes son Oikú y Ayas. Vayan y resuélvanlo. Tienen dos días. No lo olviden. Si no estás Etenay, no habrá desfile. Nos vemos. No lo olviden. Si no estás Etenay, no habrá desfile. No. Muy bien. ¿Estás listo? Claro. Ella es una persona muy dulce. La vamos a convencer. Eso es lo que creo yo. Somos buenas personas. ¿Cómo convencimos al señor Ebrén? Gracias a ti. No. No podemos ignorar tu gran esfuerzo, ¿cierto? En fin. Vamos a hacerlo. Creo que ya es hora. Muy bien. ¡Qué lindo eres! ¡Míralo! Hola, amigo. Estamos buscando a Etenay. ¿Sabes si ella está por aquí? Acércate. Te voy a decir dónde está. ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Emirhan, ¿qué haces? ¡Me matas! Acaban de maquillarme. ¡Lo arruinaste! ¡Llama al maquillista! De hecho, venimos por otra cosa. Los manda el sonidista, ¿verdad? Mejor dame el micrófono después. ¿Cómo es que entraron aquí? Venimos de la casa de moda de un envincer. Así es. Yo soy su hijo. Así es. Él es su guapo hijo. Yo soy su asistente. Y ella es buena en su trabajo. Oiku es buena en todo. Ayaz, gracias. Tú eres el mejor hijo de todos. Hago lo mejor que puedo. Hablé con Evren y con Onem hace poco. No desfilaré. ¿No lo entienden? Sí, no entienden. Son unos tontos. Ay, Mirhan, qué pena. Discúlpate con ellos. Anda, anda. Yo no estoy apenado. No lo estoy. Te pareces mucho a tu padre. Siempre lo digo. Por favor, váyanse. Estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. No. Ya les dijo, váyanse. Ya. ¡Dame eso! No, hijo. Ahora ya me mojaste toda. Mira. Ese niño es horrible. Él es muy malcriado. Dijiste que era muy lindo. ¿Cómo puede ser lindo? Te agradó al principio. Te pareció lindo. Muy lindo, dijiste. También alguien me pareció linda, pero... resultó ser un demonio. El hijo guapo de Onem. Un desastre. Asistente. Señorita perfecta, maravillosa. ¡Tonto! Perdón. Me siento mejor. Yo también. ¿Qué hacemos ahora para convencerla? Tú dime si tienes ideas. Sí, te diré. Creo que no te hablé de buena manera. Yo también. No podremos trabajar en esto de una manera amable. No, no podemos. ¿Qué hacemos? Terminemos. ¿Qué? Luego hacemos las paces. Buena idea. Oikua Kar. ¿Quieres terminar conmigo? Con todo el corazón, Ayaz. ¿Y qué hacemos? Ven conmigo. Ya les dije que se fueran. Emirhan. Sí, pero... nos quedamos. Emirhan. Mira lo que te trae. Digo que hay que convencer al niño primero. Está horrible. Emirhan, eres muy grosero. Muy grosero. Te dije que lo del auto era una mala idea. No debe agradarle solo porque es un niño. Ah, perdón. Eres pediatra, ¿verdad? Antes cuidaba a los niños de los vecinos. ¿Tú qué has hecho? Nada. Dime, ¿qué deberíamos de haberle traído? ¿Una casa? Es algo más sencillo, como una pelota. ¿Y crees que le guste una pelota? A todos les gusta una pelota. Bien. Cuando compremos regalos para niños, les compraremos pelotas, ¿sí? Ya es muy tarde, Ayaz. Eres una caprichosa. Mamá, ellos me agradan mucho. Creo que seríamos buenos amigos. ¿Cómo es que se llaman ustedes? Soy Oikú. Y yo soy Ayaz. Oikú y Ayaz. ¿Acaso podrán cuidar a un niño? Yo no me quiero ir. ¿Por qué nos vamos? Porque vas a jugar fútbol después. No quiero jugar después. Deberíamos olvidar el desfile. Ya no puedo más con él. Protesto contra ustedes. Míralo, ahora está protestando. Cállate ya, caprichosa. No te rías, fastidioso. ¿Qué opinas de ir por un helado? ¿Podemos comer papas? Claro que sí, Emirhan. Oikú, ¿quieres que te traiga algo? Quiero un paquete de paciencia. Lo traigo. ¿Oikú? Hola, señor Orhan. ¿Cómo estás, hija? Qué gusto. Pero te ves cansada. ¿Se nota? Es porque tal vez he estado muy ocupada. ¿Cómo está? Espero que bien. Pues ya sabes lo que está pasando. Seymah debe haberte lo dicho. Sí, lo sé. Es una pena. Ojalá no fuera así. Mira, Seymah tomó una decisión. No nos quiere en su vida. Pero es mi hija, pase lo que pase. Escuché que se fue a vivir con Mete a una casa nueva. Creo que le dijo algo a su madre. Quiero darle a Seymah una sorpresa. ¿Eh? ¿Puedes darme su dirección, hija? Tengo muchas ganas de verla para hacer las paces. Está bien, lo voy a escribir. Espere. Eres un ángel, hija. Así eres desde niña. Dale mis mejores deseos a tu madre. Nos vemos después. Gracias. Nos vemos, señor. Hasta luego, hija. ¿Y eso? Bueno, aquí puedes correr todo lo que quieras. Puedes hacer todo tipo de cosas. Vuelvete un poco loco. Sí, disfruta mucho. Ponte un poco loco. ¿Está bien, amigo? Vamos. La verdad es que no puedo. ¿Y por qué no? No es bueno. ¿Qué pasa? Normalmente yo pensaría que sería... Espera un poco más. Tienen que llevarme. Estoy segura de que no quiero un hijo. Es una pesadilla. Creí que tomaríamos esa decisión juntos. Ya, vayas. Estamos juntos, ¿no? Así que ven aquí. ¿Qué? ¿No terminamos? Podemos hacer las paces un momento. Eres hermosa. No lo sé. ¿Qué? ¿Lo soy? Lo eres. Eres demasiado hermosa. Ya terminé. ¿Terminaste qué? Ya terminé. Tienen que venir. No quiere lo que pienso que quiere, ¿verdad? No, debe ser algo más. Espero que sea algo diferente. Yo no voy a entrar. Yo tampoco entraré. Le voy a decir a mi mamá. Vengan ya. ¿Piedra, papel o tijeras? Bueno. Una vez. El perdedor va. Sí, eres tú. Bien, veamos. Empieza. ¿Piedra, papel o tijeras? Bueno, dos de tres. No pensé otra vez. Claro que no. Sabía qué harías, piedra. Sé que eres un hombre duro. Y pues yo soy más inteligente. ¡Me encanté! Anda, la misión te llama. ¡Tú no! ¡Mándala, chica! Emcho te quiere a ti. ¿Qué es, Emcho? El diminutivo de Emil Han. Yo se lo puse. ¿Te gusta? No, nada. ¿Qué esperas? Entra. ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Disfrútalo. Gracias, amor. Emil Han, ¿aún no estás cansado? Claro que no. Todavía es temprano. Oh, por favor, vámonos. No puedo dar un paso más. Escucha, ya es hora de dormir. No. ¿Crees que soy una gallina? Sí, tú, pues somos gallinas. Queremos dormir y tú debes de hacerlo. Un niño como tú tiene que hacer todo lo que le dicen. Pero claro que no. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Acaso quiere volverme loca? Está bien, no podemos obligarlo, ¿lo crees? Payas, estoy cansada. No podemos dar vueltas hasta que amanezca. Setenay está llamando. Anda, contesta. ¿Está sano? ¿Completo? Sí, contestaré. Diga, señora Setenay. ¿Qué están haciendo? ¿Están bien? Sí, señora Setenay. Aquí todo está muy bien. No se preocupe. Jugamos fútbol y nos hemos divertido mucho. También fuimos al baño. Es verdad, es verdad. También fuimos al baño. Pero no sé si deberíamos de decirle eso. Está bien, escucha. ¿Podría hablar con Emirhan? Desde luego, señora Setenay. Emirhan, cariño, tu madre quiere hablar contigo. Aquí está. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hijo. ¿Estás bien? Sí, madre. Madre, ¿podría quedarme a dormir con ellos esta noche? ¿Por favor? Sí, claro. Claro que quieren que me quede con ellos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Me voy en cuanto se duerma. Está bien, está bien. ¿Me contarás un cuento de hadas? ¿Cuento de hadas? Eres un hombre, no necesitas un cuento. Si no me lo cuentas, no voy a poder dormir. Emirhan, ¿te das cuenta de que te llamo por tu nombre? ¿Y no te digo abogado del diablo ni muñeco diabólico? Emirhan, cariño, por favor, duérmete. Estamos cansados. ¿No es verdad? Sí, así es. Por favor, solo un cuento de hadas. Creo que su madre se lo cuenta todas las noches. No, ella nunca lo hace. Está muy ocupada. ¿Y quién dice que está ocupada? Nadie. Mi papá no lo contaba, pero ahora está muerto. Mi papá también solía contarme historias. ¿Cuándo lo hacía? Cuando yo era una niña, como tú. Entonces, no me dormía si no me contaba una. Por eso, papá solía contarme historias hasta que me quedaba dormida. Todas las noches. Entonces. Una noche, mi papá me estaba contando una historia, ¿sabes? Trataba de un valiente caballero. Entonces, no recuerdo más. Me quedé dormida. Era un sábado. Me levanté temprano. Papá solía cocinar. Pero papá no estaba. Esperé. A que él regresara. Desde entonces, he esperado que papá vuelva. Papá se había ido. Y no volvería. ¿Entonces tu papá está muerto? Así es. No. Escucha. Eso no importa mucho ahora. Solo cierra los ojos. Y piensa en tu papá. Recuerda a tu padre. En cómo era. Pon tu mano en el corazón. Tu papá aún puede observarte. Recuerda cómo era su voz. Recuerda cuando te contaba un cuento. ¿Cómo te gustaba escucharlo? ¿Cómo te gustaba escucharlo? ¿Cómo te gustaba escucharme? ¿Qué? ¡Cubil! La, 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 la... Ma... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...